bueno chicos que tal como estáis bienvenidos otra vez más a mi canal bienvenidos una semana más a victor exotics hoy como habéis visto en el título del vídeo vamos a hacer un feeding day o feed day como queráis llamarlo que no sé cómo es lo más correcto creo que es feeding day no ya ya veremos por el título como lo pongo y vamos a enseñarnos pues como alimento a mis serpientes vale básicamente es eso no lo voy a enseñar tampoco quería comentar mucha cosilla para que veáis este también este machito de pitón regius bumblebee que la verdad que está bastante chulo y bueno pues nada más voy a enseñar las heterodon para los serpienteros voy a enseñar vamos a ver ponte para este lado que si no no te va a ver la cara vamos a enseñar heterodon pitón regius y qué más vamos a enseñar heterodon pitón regius y boa constrictor vale así que sin más vamos con el vídeo pues bueno chicos ya estáis viendo que vamos a empezar con las heterodon como os había comentado os estoy comentando esto precisamente porque vamos a ver esto dos pinkis realmente son primer pelo vale lo que va lo que pasa que al calentarlos se me han mojado un poquito y los estoy intentando secar como veis en la servilleta pero son un primer pelo aquí veis al primer machito que es un un heterodon asícus ya sabéis que son las heterodon las serpientes de nariz de cerdo como se suele conocer más comúnmente no entre los aficionados y vamos a ofrecerle esto aunque ya veis que está a puntito de mudar y bueno vamos a ofrecerle y ya veremos a ver si quiere sobre esto pues perfecto no me parece a mí que no tenemos nada más que decir acerca de este machito es un devorador al menos este pequeñajo que la verdad que es impresionante y la verdad que cada día me tiene más enamorado ahora quiero que escuchéis esta toma justamente sin editar el audio para que veáis en directo lo que es esta preciosidad esta hembra anaconda ha sido brutal eh madre mía la verdad que esta hembra come le cuesta un poquito pero ya veis los estrés que me que pega y el sonido que el bufido que pega que es impresionante esta hembra anaconda la verdad que es una de las que más me gusta a mí no sólo por la coloración de la parte de arriba sino la parte inferior que como veis es una línea como si fuera un stripe que va desde toda la parte inferior del cuerpo que es una preciosidad la verdad una auténtica preciosidad así que vamos a pasar con la boa constrictor imperator fase sharp albino vale vamos a ver y ya la estáis viendo por aquí que es una preciosidad fijaros los colores que tiene es impresionante es una pasada la verdad que la coloración de este animal a mí me tiene enamorado sé que lo voy a decir muchas veces porque soy muy pesado pero me gusta decirlo porque fijaros eh impresionante bueno así que sin más vamos a hacerle la rata ya sabéis que esto lo hago a peso porque más o menos hay que saber aproximadamente tenéis un vídeo del porcentaje que hay que darle a la serpiente si no lo dejo por aquí os lo comunicaré para que veáis pues como se hace o como lo hago yo aproximadamente para medir la rata respecto al peso de nuestra serpiente para ofrecerle para ofrecerle correctamente dicho alimento no porque en teoría no se puede hacer a ojo porque no es muy importante bueno así que vamos a pasar con la pitón real que es esta preciosidad que tengo aquí abajo justo al lado y es una fase mojave es una hembra y ahora voy a enseñar pues un poquito más en detalle su piel y que es una auténtica pasada aunque no es de una de las fases que son digamos pues más exclusivas no pero a mí me gusta muchísimo así que sin más vamos a hacerle otra rata y vamos a ver qué tal se la come impresionante esta hembra que no suele fallar prácticamente ninguna comida quitando el file que he tenido con el que se me caiga la rata pero que ya veis que no tiene ningún problema con alimentarse esta preciosidad de pitón real fase mojave hembra bueno y aquí vamos a pasar con lo que habéis visto al principio del vídeo que la verdad que es un poquillo problemático para comer es un macho bumblebee que ya sabéis si no me equivoco es spider por pastel si no me equivoco no entiendo mucho de las fases de la pitón real si me lo podéis dejar abajo en los comentarios y precisamente hablamos por el tema del síndrome del google que os lo dejaré por aquí que ya sabéis mucho lo que es que es un pequeño síndrome que si no me equivoco viene del spider y hace porque la serpiente tenga los movimientos un poquito extraños vale partiendo de esta base no es buen comedor ya también lo voy a decir y ya veréis que justamente lo vamos a dejar tranquilo porque no se no come y ya veremos esta noche pues a ver si se ha acabado comiendo y si no pues probaré mañana y ya también lo comentaré si queréis en alguna foto en alguna publicación de facebook vale así que no vamos a estresarlo más vamos a dejarlo y vamos a pasar a ver un poquito más la boa esta toma es impresionante me gusta muchísimo ver a esta preciosidad de boa constrictor imperator sharp al vino que me voy a liar y disfrutar de las imágenes sinceramente porque yo disfruto grabándolas porque es increíble también a ver si más para adelante consigo un objetivo más chulo y podemos hacer los vídeos un poquito más currados vale estamos en ello y ya veremos a ver cómo me como me las apaño para conseguirme un objetivo que ya sabéis muchos que un buen objetivo incluso te vale más que una buena cámara estamos hablando de cámaras reflex bueno vamos a dejar el vídeo por aquí ya he visto que sobre la alimentación de las serpientes no suelo tener ningún problema excepto con el machito ese que os he comentado porque es un poco es un poco pesadete para comer no suele dejarse no suele dejarse caer a la primera pero bueno nosotros lo intentamos y oye pues tampoco perdemos nada que vamos a perder el precio de comprar una rata pues lo perdemos porque si ya sabéis que con las regios esto es un vaivén que se pega lo mismo un mes dos meses sin comer que te comen todos los días esto también supongo que irá variando en los ejemplares y también pues en el animal en sí no así que nada más vamos a dejar el vídeo por aquí vamos a pasar con la despedida del vídeo y nos vemos ahora en un momentito vale hasta ahora bueno chicos pues espero que os haya gustado el vídeo que hayáis visto un poquito de variedad de las serpientes que tengo ahora mismo en mi casa y básicamente es eso os quiero enseñar la alimentación que ya que es semanalmente y me decís mucho cómo está la boa cómo está la pitón cómo está pues ya estáis viendo que son animales que la verdad que son de fácil mantenimiento que si lo vais manipulando con frecuencia pues tampoco tendremos ningún problema como es el caso también habéis visto de mi pitón regius el macho lo que pasa que ya sabéis que las pidones pues hacen este este pequeño parón a veces de comer y que precisamente pues justo está pasando ahora con este machito me parece que lo estáis viendo por aquí ahora mismo no pues eso como os comentaba vale también otra cosilla me podéis decir si queréis que haga un tutorial también de las pitón regius de pitón bola de terodón cualquier cosita abajo en los comentarios y yo también tengo un poquito de idea acerca de qué vídeos os gustan más y de qué temática también como puedo saber qué vídeos os gustan más pues por ejemplo poner un comentario a alguna persona y puntuarlo con un like o incluso si os ha gustado este vídeo también podéis hacernos saber con el like vale es muy fácil yo contra más likes veo en los vídeos más se hace a que tengo que enfocar el canal vale así que sin más como digo siempre podéis seguirme en las redes sociales que tenéis todos los enlaces abajo en la descripción de todos los vídeos así que no tengo nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo de esta semana y nos vemos en el próximo hasta siguiente adiós o hasta la próxima como queráis adiós y